Música Quería a Hans Timmer para la música, pero el alemán tenía la agenda ocupada y fue su hermano Tony Scott el que le recomendó a otro músico, el inglés Harry Gregson Williams. El compositor diseña un instrumental para la película El Reino de los Cielos con dos tipos de sonidos para marcar la diferencia entre cristianos y musulmanes. El primero tiene un tono trágico que el músico se encarga de reforzar a base de coros. Y que tiene su momento más solemne en el corte llamado En la parte árabe destacamos el tema Tu Jerusalén. Y en este estilo también una canción Light of Life dedicado al Señor de las Tierras de Ibelin. Un bello tema que también queda recogido en su versión instrumental. Pero quizás lo más curioso de esta banda sonora es que un mismo corte el músico inglés es capaz de combinarlo con dos tipos de sonido. A New World para la retirada de los cristianos de Jerusalén ejemplo de la mezcla musical cristiano-musulmana y del resultado final que ofrece la banda sonora del Reino de los Cielos. Amparo García para Radio 5 Todos Noticias Amparo García para Radio 5 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 Amparo García Todo Noticias 22 mineros de Unión Minera del Norte, en la localidad palentina de Berilla del Río Carrión, pasan su tercera jornada a 500 metros bajo tierra. Pues, cada vez castiga más el estalle enterrado. Bueno, la gente va aguantando el tiro. Nos vemos que hay gente con lesiones además de espalda y la humedad castiga. Como dice Juan Carlos de Ivana, que es el presidente del comité de empresa, el objetivo del encierro es forzar una reunión de la conversión de seguimiento del plan del carbón de la que salga la aprobación del Real Decreto que incentive el consumo de este mineral autóctono en las centrales técnicas. En Alemania, las autoridades de la localidad de Duisburgo han reabierto hoy el fatídico túnel en el que el pasado 24 de julio perecieron 21 jóvenes, dos de ellos españolas, y más de 500 resultaron heridos en una avalancha humana cuando trataban de acceder al recinto del Festival Tecno de la Lopare. Coincidiendo con la apertura, se ha inaugurado una placa de bronce en memoria de las víctimas junto al lugar en el que hace hoy seis semanas se produjo la catástrofe a la vez que la ciudad ha declarado finalizado el luto oficial. La placa, de 70 por 100 centímetros, lleva el sencillo texto de Duisburgo, recuerda a las víctimas de la Lopare, 24 de julio de 2010, y a su pie han sido colocados inmediatamente ramos de flores y velas en memoria de los fallecidos. Toque de queda en la ciudad afectada por el terremoto de 7,1 grados en Nueva Zelanda durante las próximas 12 horas. Las estimaciones iniciales del coste ascienden a los 1.400 millones de dólares. El disidente Jariñas operado de urgencia. El disidente cubano ha sido intervenido de la vesícula, se han extintado varios cálculos consecuencia de su última huelga de hambre que duró cuatro meses. La NASA recomienda a los 33 mineros atrapados en Chile que sigan el ciclo día a noche. La falta de luz puede originarles problemas por la falta de vitamina D, como reconoce el doctor de la Agencia Espacial, Michael Tom. No reciben luz solar, obviamente, por lo que una de las prioridades es recuperar sus reservas de vitamina D. Nosotros ofrecemos nuestra experiencia, pero son ellos los que tienen que valorar las distintas. Las visitas amenazan la Capilla Sixtina, un proceso de limpieza realizado este agosto, revela que los residuos corporales ponen en peligro los frescos. En Alemania, la policía ha descubierto una importante colección de pinturas que era falsa. Los daños podrían ascender a 80 millones de euros. Menos uva y precios más bajos, la vendimia en verde no atraviesa sus mejores momentos. La Rioja, María Jesús López. Estamos en el mes de septiembre y queda poco para que comience la vendimia en la mayoría de las zonas de La Rioja, pero antes los agricultores tienen que realizar la denominada vendimia en verde, que consiste en descargar las cepas de uvas para limitar la producción e incrementar la calidad de las primas. La vendimia en verde este año se está resistiendo debido a la menor cantidad de uva, pero también por la poca rentabilidad al agricultor y los bajos precios. Así al menos lo afirma Luis Torres, coordinador de la Unión de Agricultores de La Rioja. La verdad es que en esta situación...